Incluso sorprendida. ¿Qué hay hoy en el aire? No lo sé. ¿Hay algo en el aire? La diputada nacional del Partido Popular por Albacete, Carmen Navarro, no ha querido entrar en valoración alguna sobre la crisis que vive el partido. Tremendamente sorprendida y en estado de shock, con el interés puesto en los afiliados y en los votantes, porque se puede imaginar la cantidad de mensajes que estoy recibiendo. Esto que lleva en el candelero 24 horas, y yo creo que seguramente sea pronto para hacer ningún tipo de valoración. Ni de Casado, ni de Ayuso y casi ni de Pedro Sánchez, quien suele salir mucho en las comparecencias del PP, de nada de eso se ha hablado hoy en la sede albaceteña del partido. Hoy Carmen Navarro quería hablar de Castilla-La Mancha, contra la ocupación ilegal y la ley de vivienda que plantea el Gobierno Nacional. Frente a las medidas antidesahucio que recoge esta ley, nosotros queremos destacar también otra cosa. En ningún caso un estado excepcional como se ha producido en la pandemia puede amparar la normativa que ahora quiere recoger con las modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil, que ya ha sido señalado por el Consejo General del Poder Judicial, y que ha destacado que estas no se pueden hacer. Y reitero el anuncio del Partido Popular para llevar al Tribunal Constitucional la ley de vivienda. Navarro ha criticado también que no se haya tenido en cuenta a los cazadores y a los deportes de caza federados en la ley de bienestar animal que califica de sectaria.